La historia de Manny y Yawi creo que ha sido muy bizarra para todos. ¿Tú no crees que vayan a regresar? No. ¿O no van a regresar? No, no vamos a regresar. Peal, terminé yo mis planes con Manelik. Ella los terminó más bien. Ella los terminó más bien. Hace algunos meses, este par de tortolitos tomaron la decisión de abandonar el barco del amor. Mientras que ella lo superó en un 2x3, Yawi se desmoronó frente a sus seguidores dejando a Manny como la culpable de la ruptura. Y un ser sin sentimientos. Esa cosa ni sentimientos tiene. Sin embargo, detrás de todas las lágrimas, surgieron muchas teorías. Algunos afirmaban que era solo por promocionar sus carreras. Y otros decían que se trataba de una infidelidad. Este último rumor lo confirmó la íntima amiga de Manny, Celia Lora. Quien aseguró que la razón por la que se terminó todo fue por una supuesta infidelidad por parte de Yawi con Karime, la ex amiga de Manelik. Mientras que son peras o manzanas, ambos personajes aseguran que no hay oportunidad de un regreso. Que no se trata de una estrategia de marketing para anunciar la nueva temporada de Acapulco Shore. Y que tampoco es para promocionar sus canciones. Pero lo de si hubo cuernos o no, sigue siendo un misterio. Lo que sí es evidente, es que ya no queda nada de aquella pareja que nació en las primeras temporadas de Acapulco Shore. Primero fue una bonita amistad. Después se hicieron amigos con derechos. Con un poco de celos, besos y arrumacos. Pasaron a la siguiente fase. La pareja Mawui. Tras varias temporadas, discusiones, infidelidades, rupturas y demás, se convirtieron en la pareja desenfrenada. Pero sobre todo, la favorita de los seguidores del reality. Por desgracia, la tensión sobre todo lo que se veía en cámaras, el crecimiento de ambas carreras que despuntaban al estrellato y la presión social que sentían, provocó el colapso de la relación. Pues ni Mane ni Yawui estaban listos para formalizar y dar el siguiente paso. Por lo que con el corazón roto decidieron terminar y enterrar su amor. Después de dos años sin verse ni hablarse, a los productores de Acapulco Shore les pareció una excelente idea juntarlos nuevamente sin importar la dolorosa ruptura. Aunque frente a cámara Mane se agarraba con quienes quería. Al igual que Yawui, en lo privado sus corazones siguen latiendo por el otro. Y tal como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y después de varios momentos de insistencia por parte de Mane, bastó una despedida para revivir el amor. Rianudaron su historia y hasta canción sacaron. Una vez más el equipo Mawui estaba de regreso, derrochando amor en redes sociales y hasta adoptaron perrito. Pero no solo eso, para demostrar que esta vez iba en serio, se comprometieron ficticiamente frente a cámaras en el programa. Y no conforme, también llevaron el compromiso con Anillo y todo en la vida real. Así ilusionaron a miles de seguidores que creían en su amor. Pues planearon boda, hablaron de formar una familia y de nuevos proyectos juntos. Sin embargo, poco les duró el gusto. Pues en el reality comenzamos a ver otra vez más de lo mismo. Desilusiones, celos, drama, drama y más drama. En medio de muchos chismes y teorías sobre el futuro de la pareja, ambos se anunciaron como solteros. Sin embargo, Yagui, al ser un romántico empedernido que no se da por vencido, en la búsqueda de una reconciliación sorprendió a su exnovia lanzando rosas desde un helicóptero a la casa de los famosos. Reality en el que estaba concursando su amada, pero ni con este detalle logró descongelar los sentimientos de Manny, pues ella ya dejó en claro que no regresará con él por nada del mundo. Aunque los fans de Manny y del equipo Magui siguen con la esperanza de que se trate de un conflicto más entre estos tortolitos, ahora más que nunca, ambos se encuentran firmes con la decisión de no regresar, pues han declarado en diferentes medios que aunque son el amor de sus vidas, sus caminos ya no pueden seguir juntos. Y hasta Manny le regresó el anillo de compromiso. ¿Y tú crees que esta ruptura se trata de una estrategia publicitaria? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.